No te puedo comprender Corazón loco No te puedo comprender Y ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar locos Merezco una explicación Porque es imposible Seguir con las dos Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias Y a quien no renunciaré Y ahora puedes tú saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar locos Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón loco Una es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La otra es el amor La otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias Y a quien no renunciaré Y ahora puedes tú saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar locos 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 Gracias por ver el video.